What the fuck? Subámonos igual Yo no quiero estar más en esa co... Inmunda Tengo un sueño yo No tengo ni un sueño yo ¡Paxi! Me vio un Enderman Me vio un Enderman Ya, 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 ya Me vio los ojos Me voy al agua Me voy al agua Me voy al agua Rompe Maxi, Maxi, Maxi Está ahí, está ahí, está ahí Ahí la vio, boludo Espera, es negro, está robando algo Ah, ah, ah ¿Por qué te parió? Me muero, me muero, tengo tres corazones Dale, Maxi